Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video mas El día de hoy estamos aquí en BRCA Ya tenia bastante tiempo de que no subia esto Como 5 dias y la verdad que Muchos nos lo estaban pidiendo, vamos a relacionarlos Con la gente ya que por eso estamos A ver vamos con estos, hola como estan Hola, hay un gancho en este momento en mi ventana Hola, mirando, oh que no tengo el No tenia el micrófono activado No, no, esta ahi, mirando Perdón, perdón, con permiso, con permiso Pasale, pasale, pasale Pasale, aquí me viene rápido, permiso Pa pasar adelante Perdón, perdón, permiso, permiso A ver, pero se pueden mover Estoy pasando por aquí, no me dejan Es un camino transitado De la linea son 5 bolívares 5 bolívares para pasar Bueno, si tuviera Bueno, se van a quitar o no Gracias, gracias, gracias A ver, vamos a relacionarnos con más gente Mira, esta por Simpsons Esto no puede ser más lamentable Mira, me voy a ir No es posible que sigan con lo de mi libro Cuando ya estamos en el 2018 Eso fue creo que en el 2016 Si no me equivoco O fue, yo creo que cuando cayó el meteorito Y todos los dinosaurios se extinguieron Pero bueno Mira, me voy aquí Hay 14 personas Al menos Yo creo que van a ser un poco más inteligentes La verdad Con permiso, con permiso Mira, ahí está Pepa Este se llama depresión Depresión, ven Yo te voy a hacer caso Depresión Yo te haré caso, ven Cuéntame tus problemas Ella es el problema Ella es el problema Mi libro, mi libro Estamos en el 2018 Ya sácate ese meme de la cabeza Mi libro, luna de plutón Con permiso Con permiso Con permiso Hola La guapo que necesita Ya vas hace mucho tiempo aquí, ¿no? Estás demasiado bronceado Creo que deberías de despejarte un poco, ¿no? Y la verdad es que me pasé un poco con el bronceado Ya sí ¿Ahí sí? Mira, te quitas eso que tienes ahí En medio de las piernas Y va a ser todo blanco Ya te digo yo ¡Ey, amigo! ¡No, no lo hagas! ¡Eres muy joven! ¡No te suicides! Yo no escucho nada Con permiso Con permiso Con permiso Con permiso ¡Con permiso! ¡Con permiso! Wow, son 12.000 pesos Hola ¿No hay problema que me pongo aquí? ¿Qué pasa? No, no Ah, gracias, gracias ¿Vos qué haces acá? Yo Quería hablar un poco contigo La verdad Mira Se me hace como que Te falta un poco de bronceado Puedes ir un poco ya, ¿no? ¿Quieres ir conmigo? Pasa la jupa Si no le voy a dar con eso Callate, pelotudito del orto ¡Cállate! ¿Te callás o no, pelotudito asqueroso? Sí, mirá Parece que este boludo asqueroso ¡Pelotudito asqueroso! ¡Aquí me mirá! ¡Cállate! Sí, sí, tiene razón Te voy a atacar con mis batecitos y me zarfajores Piazo de pelotudo Bien dicho, bien dicho Hola Pa' ti mi cola, concha de tu madre No sé por qué me hacen gracia Los chistes más inútiles y retrasados Pero bueno Y la verdad que no he pedido likes en el video de hoy En el video pasado le ha gustado mucha gente Y lo sigue viendo ese video un montón de personas Voy a pedirles que si llegamos a 700 likes en este video Yo estaría bastante feliz O sea, me pondría a bailar ahora mismo la de Scooby-Doo Pa-pa Barbum, bum, 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 brum Scooby-Doo, pa-pa LOL, Patricia evolucionando Hola, Patricia, ¿tú puedes? ¡Vale, Patricio! Esto es mejor que ver fuegos artificiales Ahí va, ahí va de nuevo, ahí va de nuevo Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Amazing ¿En qué se convirtió? Muy bien, oye, qué real todo Hola, ¿por qué tan solita? Nomás aquí Bueno, un gusto conocerte Pásame No sé por qué siempre tengo la mala suerte de que voy a conocer a alguien y me trolean Oh Jake Paul Con permiso, con permiso La verdad Me pisé Pero mira, ¿por qué me pusiste el pie? Me pisé a mí, cool ¿Por qué me pusiste el pie? ¿Por qué? No, no te puse el pie ¿Por qué me pusiste el pie? ¿Pero por qué me pones el pie? O sea, voy pasando, pido permiso porque tú estás en medio del camino y me pones el pie Eh, eh Eh, master Eh, master, master, sensei Mira, tú te callas A ver, ¿pero por qué me pones el pie? No, amigo No, amigo Mira, más se vale Bueno, solamente Que no se ha intencionado Total, mira, ni siquiera tiene pies Y tú no tienes voz de hombre No se metan con el master, sensei ¿Qué estuviste diciendo de mí? Te escuché, te escuché No sé quién fue, pero te escuché Ven aquí, pedazo de cobarde Primero tú me pones el pie Y luego me estás diciendo que yo te hago bullying Te estoy reclamando porque me pusiste el pie Porque estabas estorbando en mi camino Mira, con que me digas Con que me digas perdón Con que me digas perdón Ya, ya basta Bueno, perdón No me di cuenta que estabas en el camino Y encima mis pies son enormes Muy bien, gracias Besémonos Después de esa pelea sumamente innecesaria El master, sensei, fue en busca de mujeres Claro que sí LOL Estamos ganando la descubrido papá No me lo creo Bueno, se preguntarán ¿Por qué los he citado aquí? Agradezco que hayan llegado a tiempo a la reunión Y obviamente les voy a decir Sobre los problemas de la comunidad Que hemos tenido últimamente En los Knuckles, ¿no? Bueno Espero que hayan resuelto Todos sus problemas entre ustedes Porque así todos podremos estar más unidos Podremos socializar mejor Y de así, de esa manera Ser una comunidad mejor Muchas gracias Y adiós No me salió eso de ser presidente Hola, bebé Hola Parece que eres hombre, ¿verdad? No Ah, menos mal Oye, ¿te apetece ir a tomar un café por allá? ¿Por donde está la casita? No, gracias Ah, bueno Me pertenecen Me pertenecen las dos También Ah, perdón, perdón No quería cuestionar ningún problema Te dejo También esta Las tres ¿Esta? ¿También? ¿Esta? Sí, 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 esta Las tres ¿Cuál? ¿Esta? Mi amigo quiere ver a alguien No, este no Esta O vos te estás moviendo mucho de por sí O le falta El hueso del pie Quiere ir al baño ¿Cómo, cómo? ¿Qué dijiste? ¿Cómo vuela? Es con alt-f4, creo ¿Ah, sí? Sí Espera, quedó pulso Ah, no, no me hace nada Ah, bueno Es que A mí sí me funcionaba Mira Se le habría quedado flipando Vamos a ver la casa de ¿Cómo se llamaba Cody? No, no, no recuerdo A ver, era Cody, Cody, Cody No Cody Sí, lo había confundido Cody en la portada De un juego de Xbox 360 Cody in the house Ok Cody in the house Finding Cody A ver, ¿qué dice acá? Es que creo que no se puede ver Ah, también Cody in the house Bueno, pues desde aquí vamos a dejar el episodio de hoy de BRChat Ya saben, si les gusta mucho este video Dejen la maravillosa cantidad de 700 likes Y me pensaré en hacer un tercer episodio Así que bueno, dejen su like si en verdad les ha gustado Solamente si les ha gustado Y bueno, like favoritos, comenten, suscríbanse obviamente Y nos vemos en el próximo video Adiós, bitches Y una última cosa que se me olvidó comentar Es de que quiero que compartan este video con solo un amigo Con solo un amigo No pido nada más Si quieren compartirlo con todos sus amigos De yo que sé, de Facebook Si tienen 200.000 Pues oye, tampoco me voy a negar Bueno, si les ha gustado mucho este video Compártanlo Y sin nada más que decir Adiós, bitches ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no Till I find someone Y sin nada más assessing